Vale, si llega... ¡No, no llega! ¡Ahhh! ¡Ay, me caí, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Mira, 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 mira la que le voy a aplicar, eh Este, carnal Ok ¡Oh! ¡Humillé a tres, carnal! Ok, ok, ok Lo que tengo que esperar, ¿sabes qué? Es a que me dispare, güey ¡Ese que va a aplicar, güey! ¡Ay, qué buena suerte! ¡Dios! El otro es que estamos con un video de el canal Y bueno, pues en esta situación como estarán viendo Estamos en un nuevo video de Free Fire, gente El día de hoy vamos a estar probando el nuevo Modo ganchos y ladrillos Y también voy a jugar una del modo explosivo, seguramente Pero bueno, primero que nada vamos a jugar el nuevo modo ganchos y ladrillos, gente Perdón por subirlo un poco más tarde de lo normal este video, gente Seguramente porque lo estarán viendo el día miércoles, si no me equivoco ¡Ahhh! Me atrasé un poquito Pero bueno, aquí estamos No me podía perder el nuevo modo Y seguramente voy a hacer el próximo directo que haga en YouTube Seguramente esté jugando los nuevos modos Ganchos y ladrillos Revolución Y el otro ¿Cuál era el otro? El salto explosivo, ¿ok? Así que Seguramente Ah, bueno, no Más bien sería el día jueves No sé cuánto vayan a durar estos modos, gente La verdad, ¿eh? No tengo ni idea Pero pues eso, ¿no? Ya saben que si les gusta el video Pueden dejar su super like Que se agradece mucho Vamos a intentar llegar a una meta de 300 super likes en este videíto, gente Eh, les digo Nunca he jugado este modo He visto algún videíto muy corto Muy, muy brevemente Eh, así que ya más o menos entiendo de lo que va O sea, te dan como unas estructuras Te dan un gancho O sea, que mejoras la movilidad Y hay más construcción Básicamente O sea, ya Resumiendo Lo que sí no sé es qué armas te dan, ¿eh? Porque No sé si te dan de todo tipo de armas Ok, creo que sí Oh, mira, granada Ah, mira Esos son los ladrillos Ok Mira, mira, mira Ah, órale Órale, órale Ya vi qué pedo Ya vi qué pedo Oye A la madre Ah, es una nueva Oh, que es que hay una nueva arma también, güey Oh, está limitada a esto, güey What the fuck, loco Es que LOL Está, está, está chido, ¿eh? La verdad, güey Mira, 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 mira Mira cómo lo humillo Mira cómo lo humillo Ese jugador Ay, joder Hijo del maíz Ah Si le doy No, no, no Le llego Ok Ok Me está gustando mucho esto, ¿eh? Vale, muerto ese, gente Vámonos, 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 vámonos Vámonos Humillatres 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 Ok Lo importante aquí es Aprovechar toda la movilidad Que te dan, brother Eso es lo verdaderamente importante Aprovechar toda la movilidad La munición Y, de hecho, me dejé la munición de De la nueva arma por atrás Así que, bueno A ver, si llega No, no llega Ay, me caí, güey Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vámonos a hacer clean up Vámonos a hacer rapiña gamer Rapiña gamer Vale Escuché Uy, qué pedo, güey Qué pedo ¿De dónde salió tanta gente, brother? Vale, 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 vale No, no vas Está bien Está bien Está bien, todo bien, carnales Vale Vamos a agarrar esto Siento que aquí la fama No sé cuánto llega a convenir, güey Creo que me voy a quedar No, me voy a quedar la La nueva arma O sea, voy a usar la nueva arma Obviamente ¿Por qué? Pues hay que aprovecharla Hay que aprovecharla Hay que disfrutar la nueva arma Vamos a agarrar munición Zapatos para Ay, no, güey Es que está Está roto este nuevo modo, loco What the fuck ¿Cómo que zapatos para saltar, güey? Neta Oh, Dios Ok, está roto Está definitivamente este nuevo modo, gente Está roto Y creo que me está gustando mucho Porque como tiene muchas más opciones Más opciones de movilidad Como doble salto Sí, sí, sí Ya, ya Ya se me ocurrió, güey Ya se me ocurrió, ya se me ocurrió Así La pones Doble salto Te mete a tu estructura Y a campear toda la partida Vámonos No te creas No te creas No te creas Esa es la broma Esa es la broma, carnal Uh Se va Se mira, vampiro Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos A darle duro A darle duro, carnal Mira, mira, mira Mira, mira, mira La que le voy a aplicar, eh Este, carnal Ok Oh, humillatres, carnal Ok, ok, ok Vámonos Vámonos Municiones, municiones, municiones Alguna munición por allí Nada de nada, carnal Ok Eh, los zapatos No sé si se desgasten Ah, no Mira, los zapatos son permanentes No, es que neta, güey Ah, Dios Que, que Que buen modo Metió Garena, brother Neta, no pensé que me fuera a gustar tanto, eh Ok Oh, my God, man Es que neta What the fuck Es este modo, güey What the fuck Has hecho, Garena Ay, güey Ay, güey No, 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 no No, 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 no No, no, no Ok Vámonos, vámonos, vámonos Get out of my way Get out of here, bro Oh, my God Oh, my God Oh, my God Vamos a taparnos con esto, eh Como si puedan Para desglue Que igual si se pueden usar Como de esa forma Ok Get out of my way, dude Mira, ahí se tapó el vato también Como se puede La gente usa estas cosas Como paredes glue, ¿sabes? Vámonos No, no llega Ok No Me voy a matar Dios, ¿qué estoy haciendo? Oh, my God It's okay It's very good, gente It's very, very good Me está gustando mucho Este modo, gente Tal vez sea porque estoy reventando Si me hubieran reventado ya Tres veces seguidas A lo mejor no me hubiera gustado tanto Pero No, ya hablando en serio O sea Es que, no sé Tiene algo Un toque muy rush También que me gustó Como el tipo Modo revolución Pero siento que Este todavía me gustó Más que el revolución, eh Siento que sí lo superó Entonces Wow, eh O sea Bien ahí, Garena Bien ahí Quedan 12 jugadores Alive 12 players Alive Bros Aunque siento que no hace tanto daño El lanzagranadas, eh Sinceramente Hoy ya tengo armas de puro De puro rush De rush puro y duro, chaval Vamos a ir acá a las casitas Eh Hay veneno por allá, brother Uy, aquí está, güey El compa Ok, 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 ok Vamos a ponernos Estas cosas Ok, vamos a ver si le doy Oh, que reventada Wow, wow, wow Reventada magistral, carnal Wow Oh Que lo reviento, que lo reviento No, última bala Oh, shit, bro Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit Mira, mira, mira Mira cómo voy a jugarle Mira cómo le voy a jugar, carnal Oh, oh Get out of my way Get out of my way, dude Ay Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Oh Qué buena granada me aventó ahí, eh Ok, ok, ok No pierdas tanto tiempo, brother Lo que tengo que esperar, ¿sabes qué? Es a que me dispare, güey ¡Ah, se quedó a feca, güey! ¡Ay, qué buena suerte! ¡Dios! Le habló su mamá Para comerse los frijolitos Y se quedó a feca en media partida Men, qué buena suerte, Dios Oh, my God Lo malo que ya no tenía mucha munición Y... Bueno, me dio un chaleco Con uno de vida, men ¿En qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué lo agarré? Bueno, el mío también El mío también tiene uno de vida, brother Ok, ok Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cómo, cómo vamos a ganar esta partida, gente? Esta, esta partida es nuestra 100% real No fake Solamente necesito Un chalequito Más chidori No me digas que están todos en la garita, ¿eh? ¿Por qué? Porque me voy a cagar de la risa, carnal ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Ok? Le he ganado, le he ganado, le he ganado Le he ganado, le he ganado, le he ganado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el carnal? ¿Qué hace el carnal? No me digas que se encerró ¡Ay, sí se encerró, güey! ¡Sí se encerró el gilipollas! ¿Le podré destruir esto con esto? ¿No, verdad? Tengo que esperar a que... A que se desencierre Y a que se desencierre Ahora sí lo puedo matar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Me llegó otro! ¡Oh, oh! ¡Muerto! Ok, ok, ok Me llegó otro, me llegó otro, eh Cuidado, cuidado, gente Cuidado, 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 cuidado Vamos a agarrar otra arma Más chida No tenía M4 Ok, ok, ok Vamos a ver si traía balitas Perfecto, si traía Vale, esta sí ya necesito Porque ya no tengo balas De la otra gente O sea, sería literalmente Muy tonto Pues seguir usando la otra arma Si ya no tengo balas, ¿sabes? O sea, es como Suicidarme Así que Bueno, prefiero ganar esta partida Que el honor ya Así que vamos a jugar, gente Vamos a jugar Uy Bueno, tengo paredes En realidad Ya tengo los ladrillos, ¿sabes? Come on, come on, boys What's going on, my boys? Come here I'm gonna win this game today Gan 6 Ya, este es el mod anti-campers, man Ay, qué pedo ¿Qué pedo con ese tiro, güey? What the fuck? Me dio mientras estaba en el aire, man Con la... Con el doble salto, güey Y me dio... Y me dio con el AWM, güey Este vato era el dios del AWM Me lo voy a dar like, güey ¿Qué pedo, gente? ¿Qué pasó ahí? Güey, no es Dios Lo que me dio What the fuck, loco ¿Qué pedo con ese tiro, güey, no es Dios